Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Estas son las palabras de Eva Copa frente a la división del Movimiento al Socialismo. Criticó las expulsiones que hay a miembros del Movimiento al Socialismo. Además aclaró que ella apoya al presidente Luis Arce Catacora, no al Movimiento al Socialismo, y también dijo claramente que Evo Morales terminó su ciclo. Escuchemos estas polémicas declaraciones y luego continuamos. Eso ahí, a mí de igual manera me han hecho acoso político a la gestión que estaba como presidenta del Senado. Me lamentan mucho que no cambien de actitud a estas personas. Hombres y mujeres somos iguales y tenemos que tener las mismas oportunidades. El hecho de que nosotras las mujeres estemos en el ámbito político no quiere decir que nos vengan a intimidar y que nos manden a la cocina. Más bien deberían de ir ellos a aprender eso. Bueno, esperamos nosotros que esta interpelación sea proactiva y no sea de banchismo y venganza. Miren, yo no me llevo muy, ustedes saben que no me llevo con el ministro de gobierno por el proceso que tenemos, pero esperemos que los legisladores actúen con ética, actúen con respeto. La población, todos los bolivianos, esperamos que esta primera interpelación que están haciendo, que no tenemos todavía cuál es el motivo, cuáles son las preguntas, esperemos que sea, les vuelvo a reiterar, que sea dentro de las competencias que tiene el ministro y que no sea revanchismo ni venganza. Miren, yo ya no soy miembro, pero les puedo decir que hay muchas corrientes que se tienen ideológicas políticamente por la base que se tiene de organizaciones sociales, no todos comulgan igual, y esperamos nosotros de que puedan limar asperezas, porque no les están haciendo bien a su partido, lo están matando con sus diferencias, con sus intereses. Hay mucha gente que ha apostado a este gobierno y hay que diferenciar dos cosas, nosotros apoyamos al gobierno de Luis Arce, no al partido, porque creemos que el partido está destruyendo algo que se ha construido con mucho tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, mucha gente ha dado la cara para que haya una elección y haya nuevos representantes, y lamentablemente con las actitudes que están tomando, con el revanchismo que están haciendo, expulsando a Díaz Reis Inés y queriendo intimidar, no es correcto. Para que se fortalezca el MAS debería de estar un momento con el respeto que se merece, ha sido un expresidente, ha sido un líder indígena, nosotros lo hemos respaldado, pero creo que su ciclo ha concluido, creo que ya tiene que dar paso a las nuevas generaciones, tiene que dejar que el presidente Luis Arce haga su gestión, está tratando de levantar la economía en el país, pero cada vez que él interviene, lamentablemente hace de que haya mayor susceptibilidad y que el movimiento al socialismo esté cada vez quebrándose más. Bueno, esperamos nosotros que esta interpelación sea proactiva y no sea revanchismo y venganza. Miren, yo no me llevo muy, ustedes saben que no me llevo con el ministro de gobierno por el proceso que tenemos, pero esperemos que los legisladores actúen con ética, actúen con respeto. La población, todos los bolivianos, esperamos que esta primera interpelación que están haciendo, que no tenemos todavía cuál es el motivo, cuáles son las preguntas, esperemos que sea, les vuelvo a reiterar, que sea dentro de las competencias que tiene el ministro y que no sea revanchismo ni venganza. Sí, yo tengo un proceso ahí, a mí de igual manera me han hecho acoso político en la gestión que estaba como presidenta del Senado. Me lamenta mucho que no cambien de actitud a estas personas. Hombres y mujeres somos iguales y tenemos que tener las mismas oportunidades. El hecho de que nosotras las mujeres estemos en el ámbito político no quiere decir que nos vengan a intimidar y que nos manden a la cocina, más bien deberían de ir ellos a aprender eso. Esas fueron las palabras de la alcaldesa del Alto, Eva Copa, quien manifestó su apoyo por el gobierno de Luis Arce Catacora, sin embargo aclaró que no es un respaldo al movimiento al socialismo y manifestó que Evo Morales ya ha terminado su ciclo y debe dar un paso a las nuevas generaciones. Hay que diferenciar dos cosas. Nosotros apoyamos al gobierno de Luis Arce Catacora, no al partido, porque creemos que el partido está destruyendo algo que se ha construido con mucho tiempo, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, dijo Eva Copa. La alcaldesa reprochó la actitud de revanchismo plasmada en expulsiones que ha observado dentro del movimiento al socialismo. Mucha gente ha dado la cara para que haya una elección y haya nuevos representantes y lamentablemente con las actitudes que están tomando y con el revanchismo que están haciendo, expulsando a diestra y siniestra y queriendo intimidar, no es correcto, agregó Eva Copa. Enfatizó que no es miembro del movimiento al socialismo, pero mencionó que en ese partido hay muchas corrientes ideológicas y organizaciones sociales que no comulgan igual. Esperamos nosotros que puedan limar asperezas porque no le están haciendo bien a su partido, lo están matando con sus diferencias, con sus intereses, dijo Eva Copa. Eva Copa manifestó que para el fortalecimiento del movimiento al socialismo, Evo Morales debe dar un paso a las nuevas generaciones. Ha sido un expresidente, ha sido un líder indígena, nosotros lo hemos respaldado, pero creo que su ciclo ha concluido. Creo que tiene que dar un paso a las nuevas generaciones, manifestó la alcaldesa. Señaló también que Evo Morales debe dejar a Luis Arce hacer su gestión de gobierno, puesto que con sus intervenciones genera susceptibilidad. Está Luis Arce tratando de levantar la economía en el país, pero cada vez que Evo Morales interviene, lamentablemente hace que haya mayor susceptibilidad y que el movimiento al socialismo esté cada vez quebrantándose. Eva Copa dio sus declaraciones después de una reunión con el vicepresidente David Choquehuanca junto a dirigentes vecinales. Explicó que con Choquehuanca se acordó el tema político, obras y economía. Quedaron en realizar una cumbre el 9 de abril para tratar el tema del censo. Entre los temas que tocaron, la alcaldesa reveló que ha manifestado su preocupación por el recorte presupuestario que tiene la ciudad. Este recorte que nos han hecho realmente nos está dando muchos problemas con las diferentes zonas y el vicepresidente será nuestro portavoz para poder entablar una mesa con el ministro de Economía, indicaba Eva Copa. Así, aclaró que ella apoya a Arce y también que Evo Morales cumplió su ciclo. Eva Copa manifestó que su administración respalda al gobierno de Luis Arce y que el ciclo político de Evo Morales ha concluido. Añadió, en la actualidad el movimiento al socialismo está destruyendo lo que hizo. Nosotros apoyamos al gobierno de Luis Arce. Luego de que Copa fuera electa como alcaldesa del Alto, mostró su cercanía con el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Sin embargo, marcó distancia con el líder del movimiento al socialismo, Evo Morales. La alcaldesa del Alto cuestionó que la dirección nacional del movimiento al socialismo expulse y purgue a sus miembros, que son críticos con el exmandatario. Además, dejó en claro que esas divisiones fracturaron la sigla azul con las actitudes que se está tomando. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Eva Copa? Dice claramente que ella respalda el gobierno de Luis Arce Catacora, pero no al movimiento al socialismo y aclara una y otra vez que Evo Morales cumplió su ciclo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Eva Copa.